Fue como un carro de fuego nuestro amor Que subiendo hacia los cielos explotó Un sueño maravilloso para dos Estas que uno nunca quiere despertar Y me quedé vacío como una gran nostalgia Sintiendo que no eras mía, pobre corazón herido Y me pregunto si di todo mi amor a tiempo Si el abrazo a tiempo, si mi sonrisa a tiempo Hoy me pregunto si ese amor germino en tu alma Si se lo llevo el viento con un flaco en el mar Y me pregunto si te dedicas ahora el tiempo Si el abrazo a tiempo, si mi palabra a tiempo Hoy me pregunto si ese amor germino en tu alma Si se lo llevo el viento con un flaco en el mar Y me pregunto si di todo mi amor a tiempo Si el abrazo a tiempo, si mi palabra a tiempo Hoy me pregunto si ese amor germino en tu alma Si se lo llevo el viento con un flaco en el mar Dale arriba, dale Dale arriba, dale Hoy me pregunto si no Te di el amor a tiempo Es que tengo dudas si llegué a tu corazón Yo le pregunto el viento Pregunto yo Hoy me pregunto si no Te di el amor a tiempo Si te di el beso a tiempo Con mi calor a tiempo Yo le pregunto el viento Hoy me pregunto si no Te di el amor a tiempo Si el viento se lo llevo con un flaco Yo le pregunto el viento Hoy me pregunto si no Te di el amor a tiempo Hay un galante ya pensado en el preciso momento Ya le pregunto al viento, pregunto yo Y que siga la rumba con mi teralesis Lozano Lozano, 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 Lozano ¡Cali! ¡Vaya la pena esperar! ¡Guayacán! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Sáquela, sáquela, sáquela, sáquela! Hoy me pregunto si no, te di el amor al tiempo Tiempo quisiera retroceder pa' vivir lo nuestro Yo le pregunto al viento ¡Ay, na' más! Hoy me pregunto si no, te di el amor al tiempo Por eso me pregunto si di el amor al tiempo Yo le pregunto al viento ¡Oh, yeah! Hoy me pregunto si no, te di el amor al tiempo Fue como un carro de fuego nuestro amor Yo le pregunto al viento ¡Ay, na' más! ¡Oye! ¡Ey!